qué tal bienvenidos nuevamente a un episodio más de su confiable latido de simio en esta ocasión será un vídeo breve sobre este libro mayinaj de canario de la cruz dentro de la colección del con el culte a chiapas quisiera atreverme a leer un comentario que escribí sobre la después de la lectura de estos versos y a continuación lo haré mito cosmogonía y metáfora pero también ritos se conjugan en este volumen para adentrarnos en un mundo aparte fuera de los ritmos vertiginosos de una ciudad para viajar al interior del río o de la montaña una voz creadora de un principio no revelado a todos los seres humanos exclusivo de un pueblo muchas veces excluido pero que conserva su tradición que el poeta revela y fascina versos con su propia fuerza interior dotados de una magia desconocida propio de los rituales ancestrales canario de la cruz surca por medio del lenguaje el español y el sol los entramados de lo milenario aunque no por eso pierde el cariz versificador del poema tiene este volumen de versos de hermosa manufactura poética su don de poeta que se transfigura y transfigura a través de ese lenguaje pues como dice aletean de casílabos que ata al relámpago leí este libro en primera instancia por invitación y posteriormente al tenerlo cerca por curiosidad que es como creo se llega a los mejores libros maginag es un lugar el encuentro del mito y el humano conocimiento a veces desconocido porque pero que el poeta hace volar y cantar en estos versos como bien dice este poeta en estas páginas volar no es ganar altura sino mirar profundo los invito a leer maginag de canario de la cruz gracias por ver este vídeo aunque fue breve suscriban se activen la campanita de las de las notificadas de los avisos del nuevo vídeo de notificaciones los invitamos a seguirnos a que nos sigan escribiendo gracias por sus comentarios y entonces esto fue el vídeo de hoy maginag de canario de la cruz en este es su confiable latidos de símio adiós